Tengo aquí dos kayak, uno es pedido y el otro es para mí porque les voy a estar haciendo una reseña y este masculino pues también es para mí para hacerles una reseña ya que los vi pues suficientemente económicos así que pues quiero hacerles una reseña y bueno también pedí este kayak femenino es el kayak clásico porque yo no lo tengo entonces pues quiero estar probando también este perfume y hacerles una reseña obviamente y bueno también déjenme comentarles que este es un pedido de 2600 algo así 2400 2600 así que alcancé la franja de los pues 2400 verdad entonces bueno también me pidieron esta base esta es la base Serum Nudmi es la que es bien liquidita entonces no se lo voy a estar mostrando porque es pedido y pues que llegue así bien y todo también tengo por aquí este es un hidratante facial este es un encargo también este es un encargo de también es de caballero tengo por aquí un jabón íntimo femenino y es de creo que 200 mililitros sí jabón íntimo de todo día femenino y bueno pues también me estuvieron pidiendo este polvo este es el estuche y aquí viene el polvo ahorita lo voy a estar destapando para que ustedes miren como es que viene este es el polvo así viene viene separado y aquí pues también ya nada más le metes lo que es el este este polvito de aquí y listo como es de repuestos pues entonces vienen así y bueno este es para piel grasa todo esto les cuento que todo esto no lo iba a pedir para para aquí esto iba a ser un envío solo que la persona que me pidió todo esto pues me dijo que iba a venir pero después se le complicaron las cosas entonces pues ya no pudo o ya no pues bueno sí ya no pudo venir entonces pues ya ahí quedó todo y qué más qué más qué más bueno les comento que también pedí bolsitas de natura estas son del tamaño más chiquito que tienen creo yo y pues este pues están a un muy buen precio la verdad entonces pues decidí agarrar unas un paquetito de las bolsitas más chiquitas costaron 16 pesos aproximadamente vienen 5 y bueno también pedí aquí viene mi revista consultoría perdón del ciclo número 13 y por este perdón es ciclo número 12 ciclo número 12 y la revista natura también ciclo número 12 que ya les dejé también un videito ahí de la revista número 12 pues por si quieren pasar y ver este pues la revista verdad y aparte pues yo me estuve pidiendo unas 5 un paquete de revistas también son 5 como pueden ver por aquí ahí están son 5 paquetitos más la que te envía natura de pues gratis o según ellos gratis es mi factura y bueno aquí está el el regalo por haber sido constante en campaña número 9, 10 y 11 y es una sombrilla paraguas no sé cómo ustedes le llamen pues es igualita que la cangurera que les había mostrado y así ok y pues es una sombrilla no tiene más nada de especial y pues ya es una sombrilla perdón me estaba haciendo falta este labial que es de los nuevos este labiales color tint son de fases y este es en el tono déjenme ver qué tono es pink pink 320 y este pues es un color muy rosita ¿cómo pueden ver? es bien rosita este color en la revista se ve menos rosa pero bueno ya ahí está otro pedido por ahí ahora nos vamos con las con la franja de los mil seiscientos pesos y por la franja de los mil seiscientos pesos me estaba llegando pues este desodorante en crema de avellana y casis también me estuvo llegando este labial sport de fases vamos a ver qué color es ah y es de los chiquititos que les mostré también en mi video de los labiales que tenía de natura y este es como un rosita no sé yo lo miro así como más rosita no es tan rojo ¿ok? está bonito el color en la cámara creo que sí se mira así como como rojito pero es más este rosita y también trae su espejito y bueno también por franja de los mil seiscientos venía este delineador pincel delineador para ojos y bueno miren la cajita viene toda destruida pero es este por ahí una amiguita me dijo que si hacía una reseña de este pues de delineadores una creo algo así me dijo la verdad es que yo no me sé delinear pero voy a estar haciendo el intento para hacerle ese video a la amiguita que me pidió pues este reseña de pues de este delineador verdad y bueno ya por franja de los mil seiscientos pesos me estaban dando a escoger no sé si entre tres o cuatro tonos de un este perdón me estaban dando a escoger entre tres o cuatro tonos aproximadamente no recuerdo de este pues esmalte para uñas y yo estuve pidiendo el esmalte en el tono castaña ya tengo por ahí como tres este de estos esmaltes y voy a estar ocupando este porque me gusta el tono yo soy muy de colores así nude lo otro que estaba llegando por los dos mil cuatrocientos es no sé si les dije que era de dos mil cuatrocientos no es franja de dos mil cuatrocientos este esmalte de uñas y este contorno de ojos ok dice aquí que es un elixir reductor de arrugas para el contorno de ojos y este lo quiero estar probando yo porque me he obsesionado ahorita con el cuidado de la piel no sé qué me ha pasado pero pues bueno voy a estar probando a ver qué onda con esto y ya les cuento y bueno amigos pues ya quedó vacía mi cajita aquí están no se las puedo mostrar muy muy bien pero pues ya quedó vacía completamente vacía mi cajita y ese fue todo el pedido que yo estuve realizando en este ciclo número 11 sí ciclo número 11 y bueno amigos pues esto es todo lo que he pedido por ciclo número 10 esperen reseñita de estos perfumes de este de este voy a hacer primeras impresiones también por si quieren verlo voy a hacer este primeras impresiones de estos perfumes y del otro catálogo de level que encargué pedí unos pedí tres perfumes también entonces voy a estar haciendo primeras impresiones así que bueno esperenlo va a estar muy pronto y bueno pues muchas gracias por haber visto este vídeo regálame un dedito arriba si te gustó déjame tu comentario y bueno pues suscríbete al canal ya sabes que es gratis y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye amigos